¡Suscríbete al canal! Con un sello, tazones con base plana, la cual da estabilidad sobre la mesa. En su interior encontrarás medidas en litros y onzas. Su textura rugosa por dentro evita rayaduras al batir. Su borde ancho te permite sostenerlo mientras bates, amasas y mezclas. Cuenta con un sello hermético que cierra por completo para que conserves tus mezclas. Para quitarlo, solo jala la pestaña en este punto. Identifica fácilmente cuál es el sello para cada base a través de su sistema de código. Podrás guardar tus preparaciones tapadas en el refrigerador y se conservarán en perfecto estado. Bate y amasa sin riesgo a ensuciar la cocina. Se puede batir muy fácil con batidor globo o espátulas de cocina. Incluso sellar y agitar para mezclar sin riesgo a derrapes. Al almacenar, ocupa poco espacio, ya que puedes guardar uno dentro de otro. Debes lavar el producto antes de usar, así como almacenar completamente seco sin el sello. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!